¡Hola aventureros! Bienvenidos a Otra Aventura. Otra Aventura Miren cuánta ropa se ha acumulado. Mucha ropa, mucha ropa. Y queda ropa allá abajo. Por acá abajo hay ahí donde guardan los zapatos. Entonces aquí yo aproveché para meter la ropa que no quería organizar. Y después, no sé, después dejé de organizar mi ropa por pereza. Esta ropa de integrar estrenada es nuevecita que la voy a usar para un evento especial. ¿Podremos organizar toda esta ropa? Hoy les voy a mostrar cómo quiero yo organizar mi ropa. Quiero que todo teletransportar toda esta ropa a esta cama. Y aquí está toda, toda mi ropa. Miren qué vacío se ve. Aquí obviamente guardo la ropa interior. Y acá, miren, nada, nada, de nada. Aquí nada. Ya aquí tampoco nada. Y aquí tengo mis vestidos. Pero eso sí que no está desorganizado. Ok. Aquí voy a guardar. Voy a guardar aquí los vestidos de baño. Tengo que ver con piscina. Acá mis pijamas, que yo no duermo sin pijama. O sea, me estoy acostumbrada a dormir con pijamas. Así que voy a empezar. Pues obviamente van a ver cómo doblo, meto, doblo, meto, doblo, meto en cámara rápida. Porque no los creo aburrir. Y si no, este video va a durar como una hora. Y no queremos eso. Así que lo voy a poner en cámara rápida. Pijama la voy a meter en el segundo cajón. Ok aventureros. Voy a detener la cámara rápida por un solo segundillo porque necesito hacer algo. Necesito mostrarles esta ropita que ni siquiera me he puesto. Aún tiene la etiqueta. Es de Polito. Una de mis marcas de ropa favorita para niños. Súper lindo. Le voy a quitar la etiqueta. Le voy a mostrar esta preciosura. Es divinísima, miren. Es un enterizo. Es súper divino y me lo voy a estar poniendo para un evento. Huele súper rico la ropa de acá. Cuando recién la tienes, recién la compras, ya trae su perfumito. Toda la ropa de allá tiene un perfume y huele súper rico. Me encanta la ropa de Polito. Es mi marca favorita de ropa. Seguimos trabajando. Aventureros. Hemos terminado ya de doblar toda la ropa, pero tenemos que meterla en el clóset. Entonces, quiero que vean esta montaña de ropa. Estas dos pilas que están, que se caen. Miren cuánta ropa hay aquí. Así que ahora mismo voy a meterlo en el clóset. Y aventureros, ya acabamos de organizar el clóset. Miren qué vacía quedó la cámara. Todo esto lo organicé. Por acá yo puse la ropa que me voy a regalar. Miren toda la ropa que yo saqué para regalarme. Eso es mucho, mucho... Y todo eso estaba en el clóset. Ahora les voy a mostrar cómo quedó mi clóset. Así quedó. Miren qué chévere. Aquí en el piso, segundo piso. Luego la ropa interior. Y mi vestido de baño, que es el vestido de baño. Todo lo que tenga que ver con el agua. Con los vestidos de baño, aquí lo que guardo. Y aquí guardo las pijamas, que yo me pongo mucho pijama. Ahí tengo una pijama. Yo siento que yo me paso todo el día en pijama. Pasaría todo el día en pijama porque me gusta estar mucho en pijama. Y no me gusta dormir con pijama. Y bueno aventureros, te gustó el video de hoy no olvides darle like, suscríbete para apoyar nuestro canal y comparte para que más se sumen a este canal. Así que nos vemos en otra aventura. Gracias. Gracias. Gracias.